México, en medio de un controvertido discurso, Andrés Manuel López Obrador dijo a los mexicanos que bajará el precio de la gasolina, frente a la ahora expresidente de México, Enrique Peña Nieto, AMLO dijo sin tapujos que son los mismos que causaron el aumento de la gasolina los que ahora lees. Exíjense baje, López Obrador agregó que reducirá el precio de la gasolina, dado que México envía gran parte de la materia prima para ser procesada en otros países y al volver, el precio es muy elevado, bajará el precio de la gasolina, AMLO frente a Peña Nieto. Foto, Apel ahora presidente de México informó que el precio se reducirá rehabilitando cinco refinerías en el país y construyendo una más, en Paraíso, Tabasco. Señaló también que no se endeudará al país y continúa con su discurso tras recibir la banda presidencial. En esta nota, AMLO presidente toma de protesta toma presidencial. ¡Gracias!